Las autoridades de la Municipalidad de Chiclayo decidieron aplicar medidas bastante drásticas para reordenar el comercio en los alrededores del mercado modelo. Los funcionarios ediles señalaron que los comerciantes de la calle ya fueron informados a través de comunicados que el comercio ambulatorio se va a reordenar y que las medidas serán más drásticas para cumplir con este propósito. Vamos a empezar con el reordenamiento del comercio ambulatorio en las calles periféricas al mercado modelo. Toda vez que las rutas de evacuación, pasos peatonales, esquinas, pistas y veredas deben estar completamente limpias para el desplazamiento del peatón o vehículos de acuerdo a lo que corresponde. Debemos recordar que la semana pasada se realizó una diligencia de constatación y verificación del mercado modelo comprobando que los comerciantes no están cumpliendo con el distanciamiento social, están ocupando los pasadizos y cometiendo otras faltas. Anunciaron que si no se corrigen, la Municipalidad procedería a cerrar este centro de abasto por siete días. Hemos venido ya comunicando esta semana con la finalidad de que el comercio ambulatorio se ordene. Ya nosotros tenemos que tomar medidas más drásticas con la finalidad de que esa información, esa comunicación se haga de manera oportuna. Para esta medida se haría la evaluación para el cierre respectivo. Mientras tanto, también evalúan ejecutar un plan para ordenar el mercado y dejar todas las vías libres, que son algunas observaciones hechas por INDECI que se tienen que corregir.